Aleluya Gloria a Dios Dígale Que nos ayudes Que nos perdones Mil perdones yo te pido Señor Jesús de mis errores Límpiame mi corazón Mis pecados Mis pensamientos Quítame lo Señor En tus poderosas manos Siempre quiero yo estar Dígalo conmigo Límpiame mi corazón Mis pecados Mis pensamientos Quítame lo Señor Jesucristo entró a mi corazón 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 La gloria, la honra, es para quien que vive A quien que vive a tu oficina y curte a decir que es cuando Es por eso yo le cuento Mil perdones lo temido Señor Jesús de mis errores Limpiame mi corazón Mis pecados, mis pensamientos Quítame los de los En tus poderosas manos Siempre quiero yo estar Limpiame mi corazón Mis pecados, mis pensamientos Quítame los de los Jesucristo entró a mi corazón 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 A ver, que esas palmas sean para Dios Y hermano Donde estás los que dicen la alegría Y adoramos A ver, a ver, a ver esas palmas que sean para Dios Que esas palmas sean para papá Es que a él no le importó en qué manera usted le falló ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.